Eugenio, no quiero meterme en la interna jugeña porque además de que las desconozco me parece una falta de respeto, sí he tenido la oportunidad de estar en Jujuy, he visto lo maravilloso que ha sido su tarea social, he visto que han construido 5.000 viviendas y he visto que eran muy necesarias. 5.000 viviendas en los números que planteaba Leandro realmente es un número significativo. La verdad que nosotros sentimos mucho orgullo que haya un gobierno que parte de esa construcción de vivienda ínfima, porque la verdad que hubiésemos querido que fuera mucho más, pero parte de la construcción de vivienda que nuestro país necesita por las necesidades que tiene a lo largo y a lo ancho del país, se le haya dado la posibilidad a las organizaciones que en algún otro momento cortábamos... ¿Por qué a las agrupaciones kirchneristas? Porque a la CCC no le han dado nada. ¿Cómo que no? No le han dado nada. Moisés, si me da un segundo, yo ahora represento a Segundo Centenario, pero la verdad es que milité mucho tiempo en la Federación de Tierra y Vivienda. Cuando asumió Néstor Kirchner y se firmó el primer convenio de vivienda, firmó Raúl Castells. ¿Bien? No, Castells no es de su organización. No, no, ya sé que no es de la Federación de Tierra y Vivienda, pero no se puede decir que es kirchnerista. No viene la corriente clasista y combativa. No se puede decir que es kirchnerista, ¿bien? Y sin embargo ha tenido la oportunidad, a todos se les dio la oportunidad de construir las viviendas. Eso no es cierto que solo construyeron. La corriente clasista y combativa está haciendo agua en la matanza. Y los mayores planes de agua que se hacen en la matanza lo hizo la corriente clasista y combativa. Ahora, yo quisiera volver un poquito al origen de esto, ¿no? Y es el tema de dirimir conflictos a través de la violencia. Sí, no, bueno, eso es lo que yo estaba pensando. Condenamos lo de Rossi, lo de Alicia Kirchner también, todos. Y me da la sensación que con Gerardo Morales es como que estuvo en el gobierno de Fernando de la Rúa, entonces en el fondo que se banque este tipo de cosas. Ese es el peligro. Claro, ese es el riesgo, de la venganza permanente, ¿entendés? Yo no, ni soy radical, ni empecé a escuchar a Gerardo Morales hace poco, no lo conocía, es mucho más joven que yo, pero lo que me impresiona es ese estilo de venganza atrasada. Y vos me decís, hizo 5.000 viviendas, me parece fantástico, pero creo, y no lo digo por esta señora, la del... Tupac Amarú. Milagros. No, me gusta el nombre que tiene, Milagros. Milagros. Sí, lo de que es Milagros, pero también te digo que se podría haber hecho mucho, mucho más, muchísimo más que 5.000 viviendas, y que realmente eso es lo que tiene esa insatisfacción que estamos viviendo, y hay una cosa de un profundo resentimiento comprensible, por otro lado, no sé por qué lo digo yo, que no tengo un mango, pero no importa, hay un resentimiento social muy fuerte en la Argentina que los Kirchner se han encargado de exacerbar, parece que fuera como un placer para ellos, y creo que su obligación hubiera estado realmente en erradicar la pobreza, y no en decirme que me voy a controlar con 5 casas. Honestamente, y sabiendo que hay dirigentes, que ustedes saben y conocen, que tienen buenos sueldos y sueldos altos, eso es grave, eso es grave, y eso es un poco, yo lo vivo como, y le creo a lo que dijo Morales, eso de que eso está organizado todo por el gobierno, es una cosa de amedrentamiento constante. Y el perro Santillán. No, no, el perro Santillán dijo, bueno, dijo esto, pero no está metido en esto, digamos que está un poquito jubilado el perro Santillán. Nosotros nacimos cortando ruta, yo siempre digo, los jóvenes que nacimos durante la democracia, el 83 a esta parte, mi caso, tuvimos una niñez con Alfonsín, fuimos a la escuela con Menem, cuando íbamos a salir a trabajar nos tocó de la rúa. O sea, no tenemos esperanza. O sea, fíjense en el grado de esperanza que nos quedó. Y si nos ponemos a hablar con gente un poquito más grande, se viene destruyendo el Estado durante muchos años. Destruyendo el Estado, pero también la escuela. Todo, nos han arrebatado, la educación, la salud, durante más de 30 años. Y levantar un país devastado durante más de 30 años, no se levanta en 5 o 6 años. Seguramente hay muchas cosas para hacer. Nos hicieron 5.000 viviendas solo en Jujuy. Se le dio agua a 2 millones de personas de conurbano bonaerense que tomaban agua de pozo, o muchas de las veces en apas friáticas, donde traía un montón de enfermedades a chicos pequeños. Se le dio vivienda y la posibilidad de volver al trabajo, no de un plan social, a más de un millón y medio de argentinos. Se le dio a 4 millones de jubilados la posibilidad de recuperar lo que el Estado le había sacado. Obviamente faltan un montón de cosas. Hay deficiencias en la salud. Ahora, fíjate vos que hay cantidad de gente, joven y ya no tan jóvenes, que siguen sin trabajar y siguen esperando planes. O sea, algo también se ha hecho mal posterior a esto que vos planteás. Obviamente. Porque yo digo, cuanto más compañías tenemos, más empleo vamos a generar. Podemos discutir los salarios, si son altos, bajos, no sirven. Pero generemos puestos de trabajo. Obviamente. O sea, no, para eso tengo que tener capacitación y saber qué es el trabajo. Yo, si te doy a vos tanto todos los meses, y vos en contraprestación, no estudiás, no te preparás. Mire, nosotros desde la central de movimientos populares, les cuento mínimamente la experiencia. No, no, pero coincidimos que hay una cantidad que reciben planes, pero en contraprestación nada. Bueno, pero a ver, digo, nosotros les cuento un poquito la historia. Varias de las organizaciones que venimos luchando ya desde los 90, hace un año y medio, más o menos, decidimos conformar la central de movimientos populares, que en realidad hace mucho eje en la cuestión de la reivindicación sectorial y que apunta claramente a identificarnos como trabajadores. Que es esta cosa que quizás también el neoliberalismo ha corrido un poquito, ¿no? Y nos ha confundido un poco la cabeza. Y decir, bueno, un trabajador es trabajador. Tiene o no tenga empleo, digamos. Y entonces tratemos... Eso ocurre hoy. Sí, por supuesto. La central de movimientos populares. No, no, eso ocurre hoy. Los planes están dentro de los números, es decir, cuántos empleados tenemos. Y el plan está dentro de esos números. Eso también es... Sí, igual es muy relativo. Digo, a ver, existían 2.300.000 planes su poder, 2003, estimo. Hoy no deben llegar a 500 o 600.000. Sí, eso es verdad. La situación es totalmente distinta. Y además, hay una cuestión. Yo digo, nosotros no... En el territorio hay infinidad de experiencias. Lo que sí es cierto hoy es que por 150 pesos ningún beneficiario viene o hace lo que nosotros le digamos porque sí, porque la verdad eso es totalmente irreal en la situación que vive cualquier persona hoy. Definitivamente las organizaciones hemos ganado en debate político y el compromiso y la experiencia que tienen los dirigentes hoy de las organizaciones es muy distinto al que tenían antes. La verdad que nosotros reivindicamos eso, reivindicamos la capacitación, reivindicamos la integración al trabajo. Pac Amaru decía, dicen que si vos no pertenecés a esa organización, no tenés vivienda. No, no es así. Esto lo ha dicho el perro Santillán. No, no es así. A ver, uno no somete a las personas. Por algo las organizaciones sociales existen porque existen. Existen porque en el 2001 hubo una crisis y los partidos políticos, las organizaciones sociales hicieron un cargo cuando el Estado no estaba. Entonces, nosotros no agarramos a los vecinos que se quieren organizar y decimos, vos si no haces esto... ¿No hay clientelismo? No hay. No hay. La experiencia de que la construcción de viviendas que nosotros hemos hecho, la verdad es que no... Las organizaciones sociales ha habido seis años que al gobierno de Kirchner le ha ido muy bien. Nadie puede negar, el precio de la soja aumentó. La Argentina en dos siglos no tuvo la posibilidad de rentas agropecuarias que la que tuvo Kirchner. Yo digo, ¿cómo es posible que en el momento en que entra más plata el Estado, la pobreza aumenta? Yo doy una estadística, no planteada por mí, ni por los economistas neoliberales. Una encuesta hecha por la CTA, creo que es este muchacho... Lozano, que muestra que el nivel de indigencia entre 1998 y el 2008 aumentó un 140%, 140%. Es decir, si aumenta la pobreza, y peor aún, aumenta la indigencia, ¿qué hicieron estos seis años con la vista que se agarraron? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron los Kirchner? Incluyeron a cuatro millones de jubilados, de nuevo al sistema previsional, consiguieron cuatro millones de puestos de trabajo, le dieron agua a dos millones de argentinos en el conurbano bonaerense, construyeron 250.000 viviendas... Perfecto, todo eso. Hay más pobreza y más indigencia. Ahora, si lo comparamos con el 98, digamos... ¿Comparado? Kirchner no asumió en el 98, ¿no? ¿Convenimos eso? No. Hay que decir que la época de Mene fue gloriosa. Hay más desocupaciones. ¿Qué tienen de símbolo? Hoy la seguimos pagando, ¿no? Lamentablemente.